1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos vamos Sale, al favor Vale, sigo De aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 Ahora nos vamos en una V 1, 2, 3, 4 Y de aquí, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Listo Lo tenemos, una vez nada 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 Lo tenemos ahí, ¿no? Cuidado, cuidado ¡No, no, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 ¡Ris! ¡Me tengo brazos! ¡Soy hoy! Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La pierna que avanza, el brazo que sube Y la última parte nada más 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8